¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Quise hacer un video un poquito diferente a lo que normalmente hago. Y supe, me enteré, o por ahí me dijeron que hay un juego que se parece mucho a Hades. Obviamente pues en este canal juego mucho Hades. Entonces dije, yo creo que es buena idea captar el video, ver más o menos de qué se trata y hacer una especie como que de mini reacción a este juego. Tengo entendido que es un juego para celular, no he visto nada. No he visto nada más que lo poquito que viene de la miniatura. Pero me han contado que el juego es un total plagio, es una total copia del juego de Hades. O lo que conocemos como Hades. Entonces dije, pues yo creo que es buena idea checarlo, verlo aquí, como que enseñárselos y al mismo tiempo pues comentar más o menos de qué trata. Entonces vamos a ver el video, vamos a ver de qué trata. A lo mejor vamos a estar pausando un poquito el video. A lo mejor por aquí les dejo el video original en la descripción de este video obviamente para que lo vean sin interrupciones. Entonces en este caso lo voy a estar pausando un poquito para comentar también un poquito de más o menos qué es lo que veo, qué es de lo que se trata. Pero pues bueno, vamos para allá. Ya tengo aquí el video listo. Así es, aquí está. Entonces, así se llama el juego. Meet Gods of Asgard. Y este es una beta gameplay. O sea, es un gameplay de aparentemente su beta. Este video fue del 18 de junio. No tiene mucho realmente. Ya tiene bastantitas vistas. Aquí está que es un juego de Android y iOS. Sí, de iOS. Ahí se llama el juego. Y pues así lo pueden encontrar en YouTube. Como quiera les puedo dejar aquí el video. Entonces vamos a empezar con el video. Vamos a ver de qué trata. Y vamos a ver. Ok, ese es el creador del video. Ok, a ver, para empezar. Ya empezamos mal. Lo primerito es, hay cuenta que sales de cuando mueres, ¿verdad? Que es la fuente o el charco de sangre. Básicamente es la misma entrada. Pero a ver, creo que esto ya es el juego. Sí, esto ya es el juego. Ok, ok. No, 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 no. O sea, es... Hasta la puerta es exacta... Bueno, no exactamente la misma, ¿verdad? Pero es una esfera con lo que me imagino va a contener dentro de la esfera. De hecho, aquí se ve abajo en donde está la vida. Y se ven ahí como que lo que van a ser las bendiciones, de hecho. Y se ve ahí que es un ataque estándar. Se ve que es un ataque, me imagino que especial. Se ve que es un arrojadizo también. Y me imagino que es un acelerón también por ahí. Vamos a seguir bien. Igual tienen los picos. Igual tienen los muros. Tiene todo exactamente lo mismo. Y hasta salen, creo que, de la misma forma. Ese me imagino que es el ataque especial, ok. Ahí está su arrojadizo. Que no se alcanzó a ver muy bien. Ok, por lo que veo en el juego eres Thor. Ok, a ver, hasta... Hasta la bomba tiene casi la misma señal de explosión. Cuando juegas tú y va a haber una explosión o hay una vasija que explota, también crea esa como que diámetro o ese círculo del área donde va a ser la explosión con esos piquitos. Muy similar, obviamente. Vamos a seguir viendo. Aparentemente este es el tutorial. Ok, esa es la primera bendición. Ok, y este... Son como de los dioses nórdicos, de hecho. Sí, yo creo que sería más bien como de los dioses nórdicos. James Dar, no sé, quien sea. Me imagino que era el dios de la puerta, algo así. El guardián de la puerta. No sé, la verdad no me hagan mucho caso. Pero igual, o sea, nos dan estas tres opciones de bendiciones. Y ya tú eliges cuál es la que te conviene, ¿verdad? No le voy a poner mucha atención aquí porque realmente no sé bien de qué hablan. Pero básicamente es lo mismo. Son tres opciones. Y a seguir con la siguiente puerta. Supongo que eso es a lo que nosotros conocemos como la oscuridad. De hecho, incluso hasta la música es un poquito... Bueno, no, la música no. Igual. Pisas y sale una flechita a la trampa. Haz de cuenta que son las vasijitas que te avientan las bombas. De hecho, a ver, no estoy viendo cómo aparecen los enemigos. Ese círculo es como donde aparecen, ¿no? A ver. Ya no alcancé a ver, ya no alcancé a ver. Bueno, ahorita vemos más adelante. Llaves también hay, también hay cofres. Es lo mismito. Windless Land. Lo que sí está curioso es que cada habitación tiene un nombre. Es lo que estoy viendo. A ver, ahorita aquí yo creo que le voy a adelantar para ver más o menos cómo son los jefes. No pienso ver el video completo. El video son 12 minutos. Pues no, obviamente no quiero hacer un video tan largo. Ok, aquí parece ser como un mini jefe. Y de hecho, esta tiene la misma... O sea, tiene también lo que es la armadura, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la armadura en Hades. Que se ve ahí que es como que una barra amarilla encima de la barra de salud. Y aquí, por ejemplo, el Luella va a perder. Tiene 10 de vida nada más. Sí, ahí ya perdió. Ok, a ver. Ay, perdón. Bueno, mira, aquí sí está un poquito diferente, por así decirlo. Aquí sí incluso hasta cuando pierdes te pone todas las estadísticas que tienes. Y por ejemplo en Hades, ¿no? En Hades pierdes y simplemente aparece... O sea, puedes checarlo, ¿verdad? En el área administrativa. O sea, pero la única forma de que te aparezca así como que todo tu recorrido es nada más ganando hasta donde sea. Entonces esto sí es un poquito lo diferente que es lo que estoy viendo. O sea, te dice qué tanto agarraste de experiencia, qué tanto de dinero, me imagino. Qué poderes divinos obtuviste. Y el tiempo, que el wey duró 3 minutos ahí. Ahora, la imagen esa de espera está muy buena, ¿eh? La verdad. O sea, fuera del gameplay eso, creo que el arte del juego está muy bien. Está muy bien hecho. Me gusta. Ok, ahí es donde aparece. Al fin de cuentas, pues es un juego de teléfono. Me imagino que va a tener sus rasgos de juego de teléfono, ¿verdad? Como son estos tipos de cositas de... Comprar cosas, me imagino. Me imagino que esas cosas son... Es la diferencia del juego. O me imagino que a lo mejor son las bendiciones que uno tiene que ir como que desbloqueando para que te salgan durante el juego. No sé. Supongo que más adelante lo dirán. Pero esto es algo diferente, que no lo estoy entendiendo obviamente mucho. Sí, creo que son como para mejorar las bendiciones que te pueden salir. Es lo que estoy entendiendo. Como que la entrada solamente es esto, ¿no? Porque de aquí ya se va para pelear. O para jugar. Es decir, como que todo esto es el cuarto nada más. ¿O será que a lo mejor el mismo jugador no nos está mostrando todo? Pero como que de aquí ya no avanza nada más. Si te das cuenta. ¿Ves? Ya de aquí avanza. Y ya va directo a jugar otra vez. Y otra vez a empezar. Y de aquí ya es lo mismo. Vamos a ver si sale alguna pelea con algún jefe. Estaría interesante ver alguna pelea con algún jefe. ¿Será el mismo? No, este es otro mini jefe. Y ahí se ve que este güey tiene algo. Es como una especie de angelito que está disparando y algo. Me imagino que es parte de... O como que a lo mejor puedes tener algún acompañante. También. Quiero pensar que esto es un mini jefe. No creo que sea un jefe. Porque supongo que se saldría su barre de salud o algo así. En gigante. Pero pues bueno. Volvemos a lo mismo. Es un... Es un juego de teléfono. Oh, ya ganó. Yo pensé que esa llavecita iba a ser así como las llaves que nosotros conocemos en Hades. Pero no, aparentemente son bendiciones también. ¿Y eso? Ok. Eso es algo extra que tiene. Como que hay objetos extra que te regalan. Me imagino que es por pelear contra el mini jefe. Entonces, a ver. Vamos a buscar ahora sí un jefe. Es que creo que aquí pierde otra vez. Sí, ya perdió otra vez. Ok. Vamos a ver si nos enseña un poquito más de este cuarto. Ok. Este es también algo diferente dentro del juego. Para tú hacer a tu personaje más fuerte o más rápido o con más vida y lo que tú quieras. Vas a ir encontrando equipamiento. Bueno. Estas son las diferencias que se van a ir viendo dentro del juego. O sea, tú vas a ponerle esos equipamientos me imagino que a tu personaje y ya con un casco mejor, con unas rodilleras mejor, pues el personaje va a tener más salud o va a tener más resistencia o más velocidad o a lo mejor, no sé, X o Y cosa extra que pueda tener ahí. Pero vuelvo a lo mismo. Yo quisiera ver algún jefe. O sea, el gameplay. A ver, a ver. Aquí sale algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Ahí ya se ve que es un jefe. Y aparentemente el jugador ya está más equipado. De hecho, ya lo venció. Ahí está. ¿Qué fue todo? Pues fue todo, supongo. Pensé que iban a mostrar más. La verdad es que no hay mucho más de qué ver aquí del video. No hay más tampoco así como que de qué agarrar. Me imagino que no es tan popular. Pero pues qué chistoso, ¿no? Qué chistoso está, supongo. Está interesante. Supongo que para hacer un juego de... Un juego de teléfono. Pues no está tan mal. Supongo, o sea, si eres muy fan de Hades y te gusta mucho el Hades. Y quisieras jugar Hades todo el tiempo. Pues yo creo que sería buena opción. La verdad no lo vi tan mal. Está chistoso. Está chistoso que es muy, muy, muy parecido. Y eso que vimos una muy pequeña parte realmente. O sea, me imagino que a lo mejor el juego tiene más cosas. O más, más, este... Más pisos o más niveles. Y a lo mejor ahí vamos a ver todavía más, este... Más cosas que te dices. No manches. Esto es igual a esto. O esto es exactamente lo mismo que esto. Como varios, por ejemplo, la forma en la que salen los enemigos se me hizo muy similar. Cuando marcan las explosiones también se me hizo muy similar. O sea, obviamente el concepto es muy similar. Las trampas es totalmente similar. Los pilares donde caen rocas. Todo eso es muy similar. O sea, ya como que dentro de la partida es muy similar. Fuera de la partida, donde es como que la sala de espera. Que tú mejoras tus cosas y que las cartitas y que equipamentos. Ahí ya es como que donde cambia un poquito la cosa. Pero fuera de eso, el modo de juego, pues es prácticamente lo mismo. Es un ataque estándar, es un especial por lo que se vio. Un arrojadizo y supongo que eso aceleró. Y me imagino que en su momento va a llegar a desbloquear también una especie de llamamiento. Como nosotros aquí conocemos. Y pues bueno gente, pues espero que este video les haya sido interesante. A mí se me hizo interesante la primera vez que lo veía. Está interesante. Está divertido, pero pensé que iba a ser todavía más plagio. No fue tan plagio como yo pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser muy, 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 muy plagio. O sea, como que exactamente hasta, no sé, ver en la misma posición. Por ejemplo, a Odín en lugar de Asgard. Digo, en lugar de Hades. Y no sé, ver a diferentes personajes. Pero ver como que el mismo mapa, cositas así. Pero pues bueno, espero que el video les haya gustado. Les haya entretenido. Y si fue así, ya saben que pueden dejarme un like. Pueden suscribirse al canal. Y pues nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.